No me lo creo ¿Qué te pasó? Atento a esta pregunta porque te vas a quedar tonto A ver, a ver, a ver ¿Por qué las mujeres nunca se tienen que hacer una prueba de ADN para ver si el hijo es suyo? Pero, si lo hacen A ver Te voy a hacer una pregunta ¿Por qué una mujer embarazada sería una prueba de ADN para ver si el bicho es suyo? ¡Esperate! ¡Esperate! No, no se murió ¡Si se murió! ¡What the fuck! ¡Suscríbete al canal!